Shemot, inicio del libro de Shemot, primera para allá, vamos a hablar un poco hoy sobre la cuestión de la diáspora de Galut. Mosharrabenu crece en la casa de Pará, como todo el mundo ya conoce, y sale para ver sus hermanos. En el primer día, ve un egipcio intentando batir, o batiendo en un judío, y acaba matando un egipcio sin que nadie se perceba. En el día siguiente, ve dos judíos brigando, y dice, bueno, llamó atención de quien está queriendo batir, y dice el Pasuk, ahora entendi, ahora fiquei sabiendo a cosa, ¿qué sabiendo qué? ¿qué sabiendo? Ajen no da da bar, versículo 14, capítulo 2, va yomar, ajen no da da bar, ¿qué sabiendo qué? Rashi 3, yo estaba preocupado, dice Moshe, ¿por qué Amisrael está sofrendo y dice, está cierto que la diáspora fue ya decretada para Barabino, pero el sufrimiento que ellos estaban pasando era muy fuerte? ¿por qué ese sufrimiento? Entonces, ahora yo sentí, ¿por qué? Porque el otro judío, cuando llamó atención de él, comenzó a gritar con él, ¿quién es usted? ¿de dónde se salió? ¿usted me quiere matar como mató el egipcio ontem? Y fue denunciarlo a Moshe, y Moshe teve que fugir, como es conocida la historia. Luego después, Moshe Rabenu ya en Midian, llevando el gado dentro para pastar la famosa de la aparición de Hashem en la salsa ardente para Moshe. Y todo el mundo conoce los versículos que dice, en capítulo 3, ahora versículo 2, y es que la salsa estaba queimando, y a salsa no queimaba, quer dizer, tenía fuego, estaba haciendo barulho, como si estuviera queimando, pero no queimaba. Entonces, Moshe se aproxima y tuvo la aparición de Hashem y todo lo demás. Diz el Kliakar, vejam bien, tiene varias explicaciones de cuál es el sentido de esta salsa ardente, pero el Kliakar explica lo siguiente, esto da una dica que tiene a ver con nuestros días, dice el Kliakar, porque am Israel siempre están sufriendo más que las otras naciones. Diz el Kliakar, le fichis, y esbaem, daltorim, mashmim, kolanot, harufim, girufim, alchichwebar. Porque tem delatores y tem fofoqueiros dentro del pueblo, como esos espinos de la salsa que están queimando, faz barulho, fofocando. Carre Israel, a fila de Ismán, Shechatzarot, Midrachad, mismo cuando están sufriendo con otros pueblos en vuelta, cada uno parece un espino en relación a otro. No mantiene una unión. No mantiene una unión. Cierto? Y esto dice el Kliakar, esto que representa el Galut. Y por eso está escrito, veasenene en un local. Está cierto? Que el árbol está ardiendo hasta hoy. Hasta hoy. No acaban. Estas brigas dentro de nosotros. Estas discusiones y fofocas. Y con eso responde Kliakar. Lo que está escrito en el pasuc. El pasuc tenía que haber dicho, el versículo tenía que haber dicho que el fuego estaba en la salsa, en el arbusto. No está escrito, aquí está escrito en el versículo, Betojasene. El fuego estaba dentro del arbusto. ¿Qué significa dentro del arbusto? Dentro de otro significa que representa este, Mahloket. A discórdia y la discusión y la intriga que hay dentro de nosotros. Y este es el motivo del Galut. Ahí, 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 en Egipto. Ya en el comienzo era esto y este es el motivo hasta hoy del nuestro Galut. Tenemos que reflexionar en este punto y intentar mejorar en este sentido de sermos más unidos, menos fofoqueiros, menos briguentos. Y aquí tenemos lo que vamos ver, la importancia de las mujeres dentro de la diáspora, desde el Egipto y hasta hoy también. El Midrash dice, Midrash Rabbah, capítulo 1, versículo Simán Yudbet. Darash Rabbah Akiva. Todos los decretos de los egipcios era que el pueblo de Israel no se multiplique. Toda la escravidión era en este sentido, como el propio Midrash dice, no me quiero prolongar. Inclusive, después determinaron una ley que todos los niños que nacieron iban a ser jugados en el río. Esto está en el versículo, como todo el mundo sabe. Pero dice Rabbah Akiva. En mérito a las mujeres justas que tenían en aquella geración, seían de Mitzrayim. ¿Qué hacían? Imagina la situación. Hay un gobierno, un reinado, que está justamente contra la procriación y el crecimiento de Israel. Las mujeres de Israel que hicieron lo contrario. Cuando ellas ian puxar agua del pozo para pegar agua para beber, Akadosh Barujo apresentaba para ellas peixes pequeños, aquellos peixes pequeñinos, y tiraban tanta cantidad de peixe. Mitad del balde era peixe, mitad del balde era agua. Levaban, cocinaban esto, daban para sus maridos, que los niños que incidenciaban ellos a tener más filios. Aquí el Midrash está claro, ¿cierto? Y en seguida, cuando daban la luz, ellos hacían nada a la luz escondidas. Y acontecía un milagre con los hijos que eran... Bueno, los malachín criaban ellos, como consta en el Midrash, aquí y en otros lugares. No voy a prolongar ese sentido. Yo quiero llamar aquí atención lo que dice el Midrash. Bishar Nashim Tzadkaniyot, Nigaló Israel y Mitzrayim. ¿Por qué? Porque ellas hacían fe y ellas sabían que este problema de escravidión era temporario. Ia pasar. Y ellas sabían que debían y su obligación era que el pueblo de Israel crezca lo más posible y depende de nosotros. Así ellas decían y así ellas ejecutaban. Inclusive, cuando nos tenemos en la Perashah, que Paró manda llamar antes de dar el decreto que todo niño que nació jugar en un río, llamó las parteras, que eran Shifra y Puah, como consta en los versículos. Y Shifra y Puah, que era Yohebet y Miriam, Yohebet la madre de Moshe, la hermana de Moshe. Y dice, vosotros me mataron todo un niño que nació. No dio cierto. Ellas continuaron. Y el mérito que ellas ganaron, Yohebet, los koanim salieron de Yohebet, los reis salieron de Miriam. Todo ese mérito. Pero es lo más importante. Bishar Nashim Tzadkaniyot, Mitzrayim. La energía del pueblo. Toda ese vigor del pueblo viene del lado de las mujeres. Cuando las mujeres están con incentivo, con fuerza, con energía, entonces ahí sí, también los hombres van juntos. Depende únicamente de ustedes. Hasta hoy en Galut. Las mujeres, ustedes pueden ver, las mujeres que tienen vigor, que tienen energía, que tienen una onda positiva, es por causa que las mujeres son de esta forma. Si la madre es así, para abajo, entonces realmente eso influencia para toda la familia. Entonces vamos llevar esto en consideración y en práctica. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.